Muy buenos amigos y bienvenidos por fin al Call of Duty Black Ops 3 Lo acabo de adquirir, lo acabo de meter en la consola Pues el día 6, el día que sale, en teoría, ya sé que hay gente que no tenía nada desde ayer y demás Pero bueno, yo... Por suerte o por desgracia hasta hoy no pude Vamos a hacer así un vistacillo rápido El menú principal es este, que es una campaña, multijugador, que es una partida privada Los zombies, que ya no me gustan Vía libre, no tengo ni idea lo que es Empezar a correr, circuitos de vía libre Bueno, pues ya otro día haremos un pequeño análisis Por ahora mismo empezar a correr, circuitos de vía libre Mejor tiempo, dificultad principiante Eh, para atrás Eh, buscar partida en LAN Y jugar en línea Jugar en línea, a ver ¿Eh? Pues no con esto Bueno, como veis el jugar en línea, por lo menos a mí, no me va No sé por qué Hostia No va el este o qué Pues no va No va el multijugador Pues esto es partida privada Local ¿Y por qué no me deja partida online? Elegir hacia este amago Y bueno, como veis no va No va el online De puta madre No sé el motivo Porque si acaso es un juego Es que menos esté todo preparado Pero bueno, no va Así que nos vamos a echar un vistacillo Por ejemplo A las armas Y toda esta movida O sea En caso de partida privada Pues iniciar partida Configurar partida Como de siempre Mapa Modo de juego Regla de la partida Ajustar bot Que la clase Lo de las armas Especialistas Esto no sé qué es Elegir especialista Especialista No me enclave error Hiperactividad Mejoras cibernéticas Pues Gravitatorias ¿Qué cojones es esto? Madre mía Una de nueve Halcón Ah, eso es el personaje ¿No? Tempestad Qué guay Battery Máquina de guerra Este no me mola Mola este Con la periyuca Las gafas y tal Bueno, el robot Paz Este Paz Paz Futurista Del todo No sé si Ah, es el personaje Ah, guay, guay Vale Ven, las rachas de puntos Vamos a ver lo que tenemos Tenemos El HCXY Que es el coche ese ¿No? De facto explosivo Volador Por control remoto Capaz de expulsar Mediante asaltos Y trepar Por las superficies verticales El UAV El UAV toda la vida Paquete de ayuda UAV de respuesta El Dardom Pilota un drone Antipersona Equipado con misiles Que se fijan en enemigos Y racha de puntos También te dolará El impactar con una superficie Bueno, de Un tanque, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Lanzamiento de un robot terrestre Cerberus Autónomo Que patrulla en busca De blancos enemigos Se puede controlar A distancia El centinero La torreta de toda la vida Coloca un centinero Esforzado automático Se puede controlar A distancia Vale Eso exactamente Lo tiramos en el Vagum Barfar Misil Gerson A control remoto Con carga de bombas De racimo Ataca relámpago El guardián ¿Os acordáis de...? Bueno, claro De los De los blancos Pues es este El guardián de toda la vida El rolling turner Este nada Lanzamiento de bombardeo Bombardeo El talón Resulta un dron escolta Ataca autónomo Espectro Es una especie de helicóptero ¿No? La nave de especial aéreo Vale, sí El ATR este Atención de conocimiento Y telemetría Transporte que suelta drones Sentinera En personas autónomos La nave nodriza Potente plataforma bélica V Ah, el VTOL Unidad IG Unidad robótica Infantería o genélica De un blindaje pesado Se puede poner en modo guardia Guardia Para proteger al dueño En modo patrulla Para defender un lugar destinado Unidad de energía De positivo desplegado Que desactiva temporalmente Los sistemas electrónicos Del enemigo Produce una infancia Bueno Pues nada De notas tenemos Por defecto El UAV El gestor Y el talón Y el talón Pero ahorita andrón de escolta Porque es mejor poner una torreta Tío Pero habrá que configurarla ¿No? Bueno, me da igual Partida Venga Mapa Estándar Estándar Es lo que tenemos es estándar Fringe Fringe Infection No voy a poseer Infection Yo estoy digo Viendo ayer Vi ayer un directo De Noet Que tampoco dejaba jugar Multijugador Haboc Vamos a poner Haboc Mod de juego Duele por equipos Tarecloce partida Tiempo límite Cinco minutos Ajustar bots Black Ops Claro, yo he hecho una anterior He hecho una anterior Y como me tiré a gamba Tuve que retorceder Y empezar otra vez de cero Yo solo contra cuatro Difficultad profesional Bueno, es más que nada Para ver el mapa Eh Claro, claro Clase No estoy antes mirando las clases Y la más creo está compensada Para mi gusto A día de hoy Es la KN44 Esta es un estilo a la K Lo que es daño, alcance, cadencia Está así todo más compensado ¿No? Tiene mucha cadencia Daño, alcance Daño sube un poquitín más Esta otra Pero bueno Yo seguiré mirando Ya algún día Eres un pequeño análisis A las armas A ver lo que hay Aunque esta es también Muy, muy compensada Tiene poca cadencia Y precisión Bueno Precisión tiene un mogollón esta La IECR Ahora venga La KN Y de secundaria Me he puesto la pistola Ya antes Porque lanzacohetes paso Bueno, lanzapepos No, eso no es un lanzapepos ¿No? Lanzapopo de configuración Para vehículos Capacidad para cuatro cohetes Al comité libre de configuración Bien equipado No Especial el cuchillo Nada La pipa Táctica la fragmentación Y dos conmocionadoras De ventajas Lo de siempre Tenemos Este debe ser nuevo El posquemador No sé qué Es impulsores Tienen una mayor velocidad De recarga Ojo ciego El de toda la vida Para los armas aires De ser enemigo No te pueden apuntar Sexto sentido Que en el mapa Te indica La dirección De los enemigos cercanos Fantasma Indirectable para UAV Con todas esas mierdas Hipercarga Consigue tu arma especialista De altitud especialista Más rápido O sea que te baja La racha de puntos Una a una Echarle con antibalas Digo yo Lo de hipercarga ¿No? Sí Ventajador Las manos ágiles Poner bote Aparece una bonita Cienciera Con tu pedidor De racha de puntos O sea que tú Digamos como que apuestas Supongo ¿No? Ciencia electrónica Es que si un unidad A la suba UAV Respuesta Núcleo de energía Granada Pem Pantalla de humo Bueno Carroñero Es el que más mola Sacre fría Que no eres blanco De racha de puntos De la IA terrestre No eres blanco De racha de puntos De la IA terrestre Rastrador Veo una huella digital De las pisadas enemigas Bueno Puede tener Utilidad Arrollador Dispaldas de la cadera Bueno Sí Precisión de la cadera Supresión de detonación Sin rastro en el enemigo Para saltar con impulsos Que no te detectan Conciencia En movimientos de enemigos Que lo detectan más rápido Silencio mortal Que no te oye nadie Ni Dios Ingeniero Que muestra Racha de puntos Elementos de enemigo Como bombas Y todas esas movidas Trampas El paquete de trampa Y demás Más fantástica Reduce los efectos De las granadas cegadoras Conmoción Y de las cargas de choque Muy bien Sí señor De cero Te has explicado como un libro Vamos Vamos a empezar Y también el anterior No había el anterior Que he hecho que quiero proceder No había cambiado De modo táctico Los controles Que es como me mola Mi Me mola mi jugar Bueno Vamos por sus cuatro enemigos Hemos puesto cinco minutos Habok Habok Ya también lo hablaba con Noes Por el En el directo Me suena de un Cod No sé que Cod es Si es el del Black Ops 2 La de Habok Me suena la de Dios Y no sé de qué Yo decía ¿De cuál de Dios? Ya Digo Estoy igual que tú macho Que me suena Pero no me doy cuenta Colmena De cero cincuenta y cinco Bueno Pues esta va a ser Mi segunda toma de contacto Me mola eh Me mola mogollón ¿Ves? Joder Estoy otra vez contra Contra Pero me quería poner yo solo Contra tres ¿Qué cojones haría? Este mapa Vale Ya tengo bien puesto Estoy configurado los botones ¿Para qué me gusta jugar Con los de abajo? Acá no hay ningún enemigo Tío Opa Aquí te mueres ¿No? Supuestamente O sea que ya metí la gama Y no puse ningún enemigo ¿Cómo se mira eso? No hay enemigos Tío Cago en la puta Red Buah Cambié el equipo Joder Tío No sé usarlo Tío Ya antes me pasó igual En vez de poner enemigo Me puse compañero solo Buah tío Vaya sitio eh Bueno ya acabo el mapa ¿Qué cojones vaya sitio? Sitio aquí bueno Uy Me mo... ¿Qué hostias pasó tío? Me caí Maricón Ponte un cascabel Bueno pues nada Pues como siempre Ya me pasó antes también Metí la gama Y puse compañeros En vez de enemigos Pero bueno Mapa guapo Me gusta Grande Mapa grande Bastante grande La movida va a ser Para cuando juegas Y solo que de un tío Se te esconda por ahí Y no lo encuentres Pero no está hablando De lo que tiene Pero mira De aquí contra las dos zonas Tío Contra las dos raspones Ahí y aquí Está bastante bien Está bastante bien Es un buen sitio Supongo que en dominio Para por aquí una banderilla O aquí abajo Está bastante bien Está desde la cadera Tampoco toma por culo eh Bueno pues nada más Estamos viendo Habbo Madre mía Aquí tío Hostia Hay sitios cojonudos Para los Para los amigos De los Carl's Duty Llega hasta allí la piña Bueno pues está bien El mapa mola mogollón eh Hostia pero que sitios Se han puesto tío Mira Es que no te No se emparan Desde aquí Les esperas Joder A ver claro Es muy difícil Hacer Hacer mapas Que no tengan Esos rincones tío Porque a veces Te vienen bien Para cubrir una Una bandera O tal Esto de rapar Mola Lo que tengo controlado mucho Es lo de andar así Por la pared A ver si es eso No No Como se hace Lo de la pared No tengo ni idea A ver si eso No es A ver si eso Bueno pues nada tío Voy a dar para atrás Otra vez Y iniciar otra vez Bueno Lo de las armas Y eso no Ya lo hice Paso a hacerlo Más veces Pero tengo arma Ah joder Para aquí El arma es bastante Tiene bastante precisión No se lo cual A la hora de matar a un enemigo Me dejas calcao Menos que baile mucho Bueno pues nada Habéis visto No me dejas jugar multijogador No se porque Juego se estrena hoy Y ya estamos dando por culo No se si es que lo hago yo mal O que Pero no me dejas Bueno así que nada Me seguiré yo Por aquí dando vueltas A ver si controlo así un poco el mapa A ver si va algún amigo conectado Que creo que estaba Fony conectado De Duty Gameplays Y le voy a preguntar A ver si a él le deja jugar Bueno antes me fijé Y él estaba también en el menú Cuando yo estaba Actualizando Entonces no se Por que cojones No No nos deja jugar a multijogador Así que venga Un saludo como siempre Espero que se arregle Esos problemillas Espero que Pide un poquitín La cosa al juego Y Ponga las Hostia me ¿Dónde subí? Madre mía Si hay aquí También en el agujero Tío Madre mía Que chungo Epa Es mío Así que nada más Un saludo como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Si os quiere Del Black Ops 3 Nos vemos Mira encima Llamar a la parienta Adiós Chao